Estado de Michoacán Un pueblito michoacano Hoy radica en California Su negocio es bien pagado Con sus más fieles amigos Se pasea por todos lados Él salió de Taretán Con su troca bien cargada Pura cola de borrego Era lo que transportaba Se les peló de un retén Que en Uruapan lo esperaba Y también un año nuevo La judicial del Estado Le cayeron a su casa Pero libre lo dejaron Porque los billetes verdes Todo lo solucionaron Calibre 45 Y cachas de oro por cierto Siempre trae en su cintura Por si alguien saca boleto Tengan cuidado con él Es un hombre de respeto Es una fina persona A su gente da la mano Pero aquel que se la debe Su escuadra lo pone a mano A nada le tiene miedo Tenía que ser michoacano Vuela, vuela, palomita Directo hasta Michoacán Prepara el siguiente viaje Que vamos a transportar Recibirás instrucciones No apagues el celular Paral 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 Gracias.